El Socorro Jurídico Humanitario presentó una denuncia este 1 de julio por la presunta investigación por la Fiscalía, amenazas y expresiones de violencia contra la mujer en detrimento de Ingrid Escobar, defensora de derechos humanos y directora de la institución. Todo el aparataje de seguridad del Estado, que incluye al Ministro de Seguridad, a la Policía Nacional Civil, al Organismo de Inteligencia del Estado, la misma Fiscalía de la República, ha dado órdenes a sus subalternos que busquen delitos a esta servidora y al grupo que conformamos el Socorro Jurídico Humanitario como voluntarios. Y si no los encuentran, que busquen la manera de construirles un caso, porque están realizando muchas acciones que llaman de inteligencia para buscarles una razón y detenernos. Escobar aclaró que el trabajo que realiza el Socorro Jurídico Humanitario se basa en la defensa de derechos de personas capturadas arbitrariamente durante el régimen de excepción. Además, denunció el acoso y amenazas recibidas en su contra por parte de usuarios de redes sociales. Este señor, Samuel Flamenco Elías Artega, a quien vengo a denunciar públicamente esta mañana, y lo voy a denunciar públicamente y formalmente en la Fiscalía General de la República, donde me está acusando a mí y me está diciendo que agarre mis maletas para irme porque, aquí con las palabras que él dice, que la soque, incluso de una forma tan despectiva y vulgar, por lo que me pueda pasar. Así que esperamos que en próximas semanas estemos ahí abajo en los tribunales de instrucción para una vida libre de violencia, los especializados, procesando a esta persona. Con esa denuncia, se espera que las autoridades esclarezcan cuáles serían los supuestos procesos en contra de Escobar y se investigue a las personas detrás de las amenazas que ha recibido. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.